Apostar por la movilidad eléctrica para fomentar la eficiencia energética y la descontaminación. Esa es la idea del gobierno que este miércoles junto al sector privado se pusieron a la vanguardia de los países más desarrollados al abrir la primera electrolinera de carga rápida de América Latina. Lo que queremos justamente es empezar a dejar atrás los combustibles fósiles, la combustión que es la que genera contaminación. Apoyaremos con fuerza todas las iniciativas que vayan a favor de la reducción de emisiones que tanto afectan a la calidad de vida de los chilenos. El equipo importado desde Francia está conectado a un suministro de chilectra de 75 kW, permitiendo en 30 minutos cargar hasta el 80% del vehículo, el cual podría recorrer distancias de hasta 130 kilómetros, todo con un costo no mayor a los 1.600 pesos. Con la llegada de los primeros autos de este tipo, cuyo costo es cercano a los 20 millones, se espera dotar a la ciudad de distintos puntos de recarga, como estacionamientos, supermercados y malls. Esta tecnología es una tecnología de futuro, pero el futuro se construye a partir de hoy, y tenemos por tanto que partir de alguna manera. Y esta iniciativa de partir con la primera electrolinera, que es pionera en Latinoamérica. Energía eléctrica que podría ser una alternativa ante el constante aumento de los combustibles. Según la ENAP, a partir de mañana, la benzina de 97 octanos subirá su valor en 13 pesos por litro, mientras la de 93 octanos lo hará en uno. Terrible, porque justo cuando uno va a salir, sube, como los pasajes, las migros, como todo. Igual es complicado, sobre todo para el negocio del taxi, es complicado. Palsas que se suman al transporte y a los pescados y mariscos, y que causan malestar entre quienes esperan la llegada de un nuevo fin de semana largo.